Música Hacemos test, infusiones pero no tradicionales de árboles frutales de Costa Rica porque Costa Rica es un país con una naturaleza exuberante, es maravillosamente y hay muchos árboles que la gente no está aprovechando las hojas aprovechan los frutos pero las hojas no y esa fue la idea primera de traer al mercado algo que no hubiera que no estuviera y nosotros por ejemplo hacemos té de guanavana té de guayaba, de níspero, de naranjo agrio cítricos Nosotros lo consideramos como una bebida gourmet con el sentido de que es va a tener un buen olor, sabor pero enfocado en que sea saludable pero que usted pueda tomarlo en el desayuno o a la hora del almuerzo o sustituir el café que no va a ser el café de la tarde sino el té de la tarde y acompañarlo con las visitas porque no es solo lo saludable que es sino el buen sabor que tiene en realidad el té por sí mismo como viene la planta del té y el té es una infusión entonces es incorrecto cuando la gente dice es que es un té de manzanilla no, no es un té de manzanilla es una infusión de manzanilla y no es un té negro es una infusión de té negro en realidad es la forma correcta en la que se debería decir pero como es tan generalizado y es la forma como más sencilla decir solo té a decir infusión entonces al final generalizó a todo a todo lo que sea como infusión le llaman té Uno de los inconvenientes decimos cuando empezamos a hacer los testes que Costa Rica es cafetero totalmente y se da muy buena calidad de café entonces no consideramos que íbamos a competir contra el café porque llevamos perdidos sino de que íbamos a sacar una bebida nueva, diferente para las personas que querían dejar de tomar café o una de las tomas que fuera un té porque también aquí se está dando un cambio un cambio en la forma de pensar y en la alimentación de las personas sobre todo en el área urbana Cuando nosotros vamos a una feria a vender lo que se sorprende en eso pero como mezclan el de cinco elementos que tiene dos tipos de guayaba blanca y rosada tiene menta, manzanilla y jengibre son cinco esas mezclas son únicas le pongo un poquito de una cosa de otra y así voy probando hasta que ya da un sabor riquísimo después de que da el sabor hay que probarlo de que funcione para lo que nosotros decimos Nosotros cuando trabajamos con las hojas de árboles nosotros tenemos tenemos algunos que son de una finca que tenemos otros son de proveedores de hojas que tenemos varios proveedores nosotros los podamos traemos ya las hojas ya hacemos el proceso de lavado, selección porque igual si hay hoja alguna hoja mala la hay que quitarla alguna hoja dañadilla también se quitan y los tiempos en que ya se dura todo el proceso varía mucho de una hoja a otra Se empezó con la guanábana después probamos ya con nuevos sabores porque nos pareció como muy interesante y seguimos con guayaba haciendo mezclas entonces lo que hacíamos eran mezclas en base a propiedades y sabores porque todos los árboles tienen propiedades pero ya vimos como que se abría como un gran panorama un abanico de posibilidades y ahora estamos fascinados con lo que hacemos Cuando usted va a comparar el sabor de una hoja fresca o una hoja seca de cuando ya le dejaron secar ahí días y que se secó a una hoja deshidratada en el proceso que nosotros utilizamos va a notar mucho la diferencia en el sabor porque en hoja fresca va a sentir que es hoja cruda y en hoja seca ya es hoja muerta entonces ya no tiene ni los nutrientes porque ya se murió la hoja deshidratada a la hora que usted le va a poner el agua hirviendo de nuevo para tomar las hojas van a tomar de nuevo el color rojito o verdecito depende de la hoja natural yo lo que le digo es a las mujeres es de que cuando uno se propone hacer algo lo puede hacer es nada más ver donde están las posibilidades y ver dentro de nosotros mismas también sacar toda esa fuerza interior para poder realizar nuestros sueños es increíble como el hecho de sentirse uno útil de ver de que si puede realizar cosas eso le cambia le transforma uno la vida totalmente con te infusiones mani me gustaría llegar muy lejos es es lindo soñar pero yo yo quiero estar en supermercados sacar muchos sacar nuevos productos exportar que se vea que hay que aquí hacemos las cosas bien y que hay una naturaleza que no solamente es solo para ver sino para tomársela también exacto todo